¿Cuál fue el partido parejo? Sí, creo que fue un partido parejo y creo que nosotros hicimos un poco mejor las cosas y sí, a lo último casi estamos un poco salados y casi lo perdimos ahí sobre todo Sí, creo que nos estamos alejando pero bueno, lo importante obviamente que era ganar de local pero bueno, no se pudo y ahora pensar en Clásico y tratar de sacar los 3 puntos Sí, creo que yo estoy haciendo las cosas lo mejor posible para estar en el equipo titular y bueno, Guille se decidió por mí me dio otra oportunidad y creo que dentro de todo me salieron las cosas Sí, creo que estoy, a pesar de la pegada creo que también en el juego estoy agarrando un poco de confianza y bueno, esperemos que siga así que empecemos a sumar la 3 que lo importante es para no perder el pelotón de arriba uno cuando entra a la cancha intenta hacer lo mejor para mí, para mi familia y obviamente para la gente que viene a ver y esperemos poder cumplir Sí, creo que en segundo tiempo fue un poco más trabado no había tanto espacio pero así todos creamos algunas chances y bueno, estos partidos se van a dar así el que abre el marcador va a tener control de la pelota y esperemos en el Clásico ser nosotros los que podamos meter el primer gol y manejar el partido ¡Gracias! Gracias! Gracias!